Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Comenzamos el video gente con noticias del colombiano Oscar Estupiñán. Muchos lo recuerdan porque el año anterior la estaba rompiendo con el Hull City en la segunda división de Inglaterra, marcando goles importantes para su equipo. Sin embargo, una lesión afectó su rendimiento. Cuando regresó a las canchas ya no fue lo mismo y poco a poco su desempeño disminuyó, llegando al punto de ser relegado de su equipo. En el anterior mercado Estupiñán fue cedido al Metz de Francia, donde jugó solo 6 partidos. No pudo convencer al entrenador. Por ese motivo fue cedido de nuevo y en las últimas horas confirmaron que será nuevo jugador del Bahía de Brasil. Otro compatriota que deja a Europa por bajo rendimiento. El diario deportivo Globesporte compartió lo siguiente. Bahía avanzó en las negociaciones y acordó fichar al delantero colombiano Oscar Estupiñán, de 27 años. El jugador que pertenece al Hull City de Inglaterra, ya se encuentra en Salvador para firmar su contrato a préstamo, con opción de compra hasta fin de temporada. Una buena noticia es que estará junto a Santiago Arias en el equipo. Un apoyo entre colombianos para afrontar la difícil liga brasileña. Hablando de Santiago Arias, el defensa concedió su primera rueda de prensa en el Bahía, donde fue presentado oficialmente ante los medios. Esto comentó. Creo que me sumó a un proyecto bastante bueno, el cual me interesó bastante en el momento que hablaron para mí de él. Sé la expectativa, sé lo que el equipo quiere, lo que el grupo está buscando. Creo que es algo bueno para mí, para seguir creciendo. Obviamente después de tantos años, estar por fuera de Sudamérica, llegar a una liga tan competitiva, una liga con grandes equipos, el cual se puede competir bastante. Creo que, como lo dije, es algo excelente para mí, para seguir subiendo nivel, para seguir mejorando como futbolista. Aparte que tengo también la oportunidad de estar nuevamente en la Selección Colombia. Entonces creo que, como lo dije, es un proyecto excelente, el cual veo que tiene mucho futuro y es lindo poder estar aquí y aportar un poco de lo que he aprendido durante estos años. Santiago Arias firmó contrato hasta diciembre de 2025. Un reto muy interesante para el colombiano, pero los compatriotas logran adaptarse rápido. En las últimas horas, un equipo de la MLS compartió un nuevo fichaje. Se trata de Edward Atuesta, que jugaba en el Palmeiras junto a Richard Ríos. Los Ángeles lo convenció de regresar al equipo para que dispute su segunda etapa en Estados Unidos. Cabe mencionar que Atuesta jugó en Los Ángeles desde el 2018 al 2022, donde disputó 111 partidos, marcando 9 goles y 23 asistencias, hasta que un tiempo después firmó por el Palmeiras. Pero en Brasil no tuvo la mejor experiencia por la poca falta de minutos y sufrir una lesión muy grave de ligamentos cruzados. El jugador tomó la decisión de regresar a la MLS, una liga más tranquila para tener de nuevo confianza. Estoy muy feliz de estar de vuelta en casa y emocionado de que los voy a poder ver pronto, compartir de nuevo con ustedes. Estoy muy feliz. Espero verlos pronto. Como dato curioso para este 2024, Los Ángeles tendrá en su plantilla cuatro colombianos, Jesús David Murillo, Eddie Segura, Tomás Ángel y Edward Atuesta. Cada uno estará durante un año. Dependerán de su rendimiento para seguir en el equipo o buscar un nuevo club a fin de temporada. Cambiando de tema, Linda Caicedo sigue con buenos números en el Real Madrid femenino. La jugadora anota de nuevo para su equipo, esa vez contra el Atlético de Madrid. En el minuto 46, luego de una gran jugada colectiva, Caicedo ingresa dentro del área y en un ángulo muy complicado, logra rematar fuerte al segundo palo. Pero ese gol no fue suficiente. Su equipo pierde 2 a 1 y quedan eliminados de la Copa de la Reina en cuartos de final. Hablando de Linda, la prensa española confirmó que la jugadora aumentó un poco su salario en la Casa Blanca. Según estas fuentes, gana por mes 30.000 euros. Los salarios del fútbol femenino aún están muy lejos del masculino. A pesar de ser reconocida como una de las mejores del mundo, su sueldo no se compara con las españolas. Alexia Putellas y Aitana Bonmati, ganadoras del Balón de Oro donde Linda estuvo nominada, ganan 150.000 euros por mes cada una. Varios jugadores de Colombia, sus 23, se valorizaron en las últimas semanas. Salió la lista oficial de los 10 más cotizados. En el último lugar tenemos a Richard Ríos, de 23 años, jugador del Palmeiras, con un valor de 3 millones de euros. Le sigue Carlos Andrés Gómez, de 21 años, del Real Salt Lake, 3.5 millones de euros. En octava posición, Gerson Mosquera, de 22 años. Con su préstamo al Villarreal, su valor está en 3.5 millones. Dylan Borrero, de 22 años, juega en la MLS, 3.5 millones. Daniel Ruiz, también de 22 años, jugador de Millonarios, 3.5 millones. Kevin Mier, el único arquero de la lista y nuevo jugador del Cruz Azul, 3.5 millones. Kevin Castaño, de 23 años, que fichó por el Krasnodar de Rusia, subió su valor a 4 millones de euros. Ya entrando en el top 3, Yacer Asprilla, de 20 años, jugador del Watford, 6 millones. Hamilton Campas, de Gremio, 8 millones. El colombiano sub-23 con más valorización es John Jader Durán, jugador de los Villanos, 17 millones de euros. Hay jugadores jóvenes en la tricolor que pueden aportar más al equipo, solo falta confianza en sí mismos y que Lorenzo los tenga en cuenta. Casi todos los de la lista han participado con la selección Colombia. Cambiando a temas internacionales, el regreso de Cristiano Ronaldo a las canchas fue bastante polémico. Su equipo del Al Nasser se enfrentaba al Al-Gilal, uno de sus mayores rivales en la Liga de Arabia, pero solo era un partido amistoso. Sin embargo, los jugadores no lo tomaron de esa forma y el partido estuvo muy encendido. Antes de comenzar el encuentro, todos quedaron sorprendidos con la presencia de Undertaker, el enterrador, una leyenda de las luchas libres. Cristiano también quedó asombrado y disfrutaba mucho el momento, pero en el partido todos no fueron risas. Como CR7 era la estrella, todas las cámaras apuntaban al portugués. Y en medio del encuentro, cientos de hinchas de la Al-Gilal gritaban el nombre de Messi. Esto hizo explotar a Cristiano que de inmediato le respondió lo siguiente, yo estoy acá, no Messi, en varias ocasiones. De igual manera su equipo perdió 2-0. La derrota terminó por enfurecer más a Ronaldo. Cuando salía del campo, muchos fanáticos le arrojaron camisetas del Al-Gilal. CR7 toma una del suelo y se la pasa por las partes íntimas, antes de soltarla. Este gesto se volvió viral en todo el mundo. Claramente será sancionado económicamente, pero eso no afecta en nada. Además la multa la paga el equipo. Ya para finalizar gente, la FIFA se pronuncia ante la iniciativa de incluir la tarjeta azul en los partidos oficiales. En el video anterior les comentamos sobre esta posibilidad, donde la IFAB, organización encargada de las reglas del fútbol, compartió dicha iniciativa, donde se expulsa a un jugador por 10 minutos en ciertas situaciones. Pero Infantino, presidente de la FIFA, compartió un comunicado en el que deja claro que la nueva tarjeta se va a aprobar en categorías inferiores y competiciones menores de manera experimental. Pero en la elite del fútbol tendrá que esperar. Es muy difícil incluir una nueva regla en el fútbol de manera inmediata. Primero se tienen que hacer pruebas y que los árbitros comprendan la regla al detalle. Solo que a esperar un largo tiempo para ver la tarjeta azul en partidos importantes. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.